Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia nace Pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para ti Aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Para tú no estar Me pregunto por qué Te pudiste marchar Creo que te puedo ver Para tú no estar Camino por la ciudad Busco tu boca Nadie sabe ¿Dónde está? Creo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar A tu recuerdo A tu recuerdo Te pudiste Te pudiste marchar Te pudiste marchar Lo que te puedo ver No te voy a sentir Ya no te voy a ir No te voy a ir Gracias.